hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker, déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscribirte si es la primera vez como aparecí en medio de unos barcos que tiran cañones mejor decidí alejarme para evitar más daños para evitar recibir más daño y todo es y al parecer hay una tormenta y terminamos obteniendo la y terminamos en la isla en el anterior capítulo terminamos en la isla de hierro y hay un mapa de la trifuerza el cual requiere ser descifrado pero por ahora conozco a Tinker pero por ahora no es el momento uno porque por él por la cantidad de rupias que tengo y dos bueno en el descuento que en el anterior capítulo ya he terminado lo de lo que sería todo lo que sería la prueba de las aquí está estamos en la tenemos el mapa de Tinker y aquí hay unas alas dibujadas y un entre y un molino el molino es la isla taura las alas tres en las islas de las alas creo 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 donde ubican las grandes alas creo yo y no sé qué significa ese relámpago pero bueno mira ese sonido tan gracioso si en el anterior capítulo ni ya sabía cómo liberar a tingle hasta que mire un poquito la guía y me enteré que era más sencillo rescatar lo que pasa es que me estaba complicando y nos estamos dirigiendo a la isla de Nitya donde inició el viaje que tiene sentido si lo miras bien y listo seguimos el camino antes que nada a preparar cebo y si nos encontramos con el barco de Terry mejor tendremos cebo y bombas aquí hay un montón de tornados aquí hay un montón de tornados como sabrán eso de tirar con el cañón tengo una pésima puntería y ahí van a ver mi demostración Toma esperamos a que el tiburón entre en acción what que raro estamos rodeados de tiburones No, mejor no pierdo mi tiempo Con esos peces Con esos pescados Y derrotamos a esos tiburones Y a eso les llamo Unos buenos reflejos Y ahora así dejará de molestarme Tenemos que evitar ese tornado Y ir a la isla Que corresponde Aquí un tesoro Y debemos buscar A Luises Camas No, solo son un par de tesoro Oh, oh Oye ¿A dónde te...? Vaya puntería que tiene Oye Súbete Uy, vaya lento que soy ¿Qué es el problema de ese...? ¿Qué es el problema de ese...? Para huir de los tiburones? Bueno... Bueno... ¿Dónde estará aquella isla? ¿Aquí apunta la isla hierro? Apuntemos al sur Y ya está ¿Ya? Ah, claro Vamos a mirar en el catalejo A ver Un tornado... Veo un tornado En donde está... Sí, Cyclops El mástil Creo que es la isla de Nithia Otro tornado La marea Gaviotas Sigamos adelante Mejor Si no encontramos a Luis Escamas Puede ser En otro momento lo buscaré Ahora la prioridad es Encontrar a... Es ir a la isla Nithia Preparados los cañones Y listo Y listo Al otro tiburón En lugar de apuntar al que se acerca a ti Bueno... No descubrimos la isla donde estamos Pero lo importante es llegar a la isla de Nithia Lo importante es llegar a la isla de Nithia Sí, ya estamos en la isla de Nithia Listo Listo Llegamos Y aquí está Y aquí está Jonathan Y ya lo que fuese Si la noche no se acaba Tampoco hay peligro Que se nos adelanten los piratas Hacía mucho que no visitar a tu isla natal No estaría mal que vieras a tu familia Podemos buscar al venerable Yabu más tarde Pero antes voy a... Pero... Pero... Pero qué Ah, aquí está Uy Estoy nadando bajo mi propio riesgo Y listo Detecto visitantes Y por eso... Paró Hola chico Te esperaba Los piratas me han vendido bombas a muy buen precio Aprovecha, aprovecha A propósito Esa pirata tan guapa Es amiga tuya No pierdes el tiempo Vaya, no pierdes el tiempo chico Jajaja Este Terry Elige con... Elige chico Y tenemos las 10 porciones de cebo Ya tiene bastante chico Y tenemos las bombas Y listo Y ahora sí A saludar a la familia Sí El correo estaba bailoteando Desde hace mucho Así que voy a... Voy a leer Lo que hay Buenas noches Hay dos cartas para el señor Jonathan Siempre agradecer recibir correspondencia Promoción de tiendas Terry Gran oportunidad semestral No se pierda las bombas Un nuevo producto A precios explosivos Para su comodidad Adjuntamos un mapa de Terry Que le permita encontrar fácilmente Su tienda más cercana Oferta no disponible en ciertas zonas Una oportunidad única No la dejes escapar Ya lo aproveché Y tenemos el mapa de Terry Perfecto No voy a abrir el correo Porque seguro me darán rupias Si ya tenía suficiente Hasta que me las gasté En la tienda de Terry Ahora puedo encontrar Las tiendas de Terry Que viaja por los mares Para verlo Sí, ya sé cómo van los mapas Siempre es de agradecer Recibir correspondencia Si deseas llegar a ser Un maestro de la espada Busca blasones del guerrero Y ven a verme El viejo orca Y tenemos 20 rupias Mismamente Voy a ir a A saludar a la abuela Y luego nos vamos A donde está Antes que nada Voy a mirar Los trofeos Que tengo Solamente tengo Un plazón del guerrero Ah Jonathan Abril No os vayáis No os dejéis Solo a vuestra abuelita Ah Bueno Debe estar teniendo Una pesadilla Desde que Se cruzaron a Abril Y Link Se fue A rescatarla Bueno Dejémonos de perder Un segundo Probablemente Vaya a ir a ver A la gran hada Así que mejor Nos vamos Sé que me estoy Desviando Pero Pero mejor Nah Mejor vamos a Ir a Destruir el monolito Donde está Jabu Y luego vamos a ver A la gran hada Y listo Hasta Luis Escambas Aparecen En nuestro hogar Estás listo Por supuesto Si es así Buscaremos la cueva Que se oculta El venerable Jabu Por el otro lado De la isla Advierto que tengo Muy pésima puntería Con las bombas Así que Advierto que Tengo una pésima puntería Así que Y listo Y listo Preparando bombas Wow Le damos Y listo Acerquémonos un poquito Y listo Y listo Y listo Le damos El tiro Listo Y destruimos Y destruimos Una parte Del monolito De lujo Y destruimos Otra parte Y Vámonos a seguir Sigamos el ritmo De la destrucción Y Perfecto Destruimos El monolito Y El Remolino Desapareció Y yo pensaba Que me Quedaría Más difícil Bueno Eso Y que Lo he jugado En mi partida Personal Y Por eso Es que Sé De todo esto Nosotros También Nos alegramos De verle A salvo Venerable Yabu En efecto Ganon Ha resucitado Desgraciadamente No es así Venerable Este joven Que me Acompaña Nada Tiene que ver Con la leyenda Y Sin embargo Su valentía Me infunde Una gran esperanza Si Venerable Lo haré Si no hay otra opción Hay algo curioso El venerable Balú Balú Está basado En volvagia Es descendiente De volvagia Y el venerable Yabu Es Descendiente De lord Yabu Yabu Habu Habu Tenemos El lord Benairu Y Sin Sin Entrarnos A una Marmorra Y nada Bueno Descubrimos Un monolito De modo Que esa Omni Ominosa Lluvia Y la noche Sin fin Era producto De una Maldición De ganos Ese malvado Trata de hundir Este mundo En las Tinieblas Creo que así es Venerable Y listo No se le entiende A ese A Yabu Al venerable Yabu La maldición De ganon Se ha disipado Por obra Del orbe Del venerable Yabu Pronto amanecerá Ya tiene Todos los orbes Escucha bien Jonathan He marcado En la carta náutica Lugares donde Debes ofrendar Los orbes Cuando hayas Ofrendado Todos los orbes Se revelará Un lugar Donde tu valor Será puesto a prueba Lo sucedido Con el venerable Yabu Indica que ganon Ha comenzado A adelantarse A nuestros planes Puede que Nuestro camino Se haga mucho más Difícil y peligroso Si tienes algo que hacer En nitida Será mejor Que lo hagas ahora Si Tengo algo pendiente Vamos a Dirigir Hacia el Noroeste Noreste Queiga Lástima Que no pude ver Nada del Es una lástima Pero bueno Que se le va a hacer Nos vamos Por aquí Y listo Nos bajamos Del barco Si Vaya lugar Donde he Venido a atracar Y bueno Que gracioso Y Antes De despedirme Voy a ir A donde Está la Gran Hada Pero antes Debo preparar Esta cosa La hoja Deku Estuve a punto De decir La hoja Kolok Que la hoja Kolok Es el The Legend O Zelda Breath of the Wild The Wind Waker Es la Hoja Deku Listo Pasamos De ellos Quiero ir A la isla De la Gran Hada Pero antes Tengo que Manejar Wow Y esto Oh Que lástima Si pudiera Volar Hasta Aquella Meseta Debajo De la roca Al defesio Está aquello De la Trif Bueno Bueno Una pista Me ha dado Vamos a Colocar Vamos a Al oeste Vamos a ver Si podemos Acceder O lo haré Fuera de cámara Temo que Tendré Que hacerlo Por fuera De cámara Una lástima Pero Es una Una Completa Lástima Vamos a ver Que Que hay Aquí Un montón De Cosas Y todo Y todo El rollo Entramos ¿Dónde Está la Salida Que Te Me Has Perdido Aquí Está Es una Lástima La Verdad El No Poder Saber Cómo Subir Aquella isla Vamos Y bueno Como dije antes Vamos a dejarlo Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo Por hoy Si les gustó Pueden darle Click Al botón Me gusta Acá O si es la Primera vez Que desunen Mis videos Suscríbete Subir Videos Todos los días De acuerdo Horario En mi canal Antes de despedir Me pueden ver Saludos A Daniela Gamer Miguel Ángel Gamer Clásico Elucio X Ana Gamer Matsuyun Gamer Nistalk Historias De Terror Conunco Willy Y Carla Velázquez Muchas gracias A todos Ustedes Por sus Comentarios Y por su Apoyo Un saludo A todos Y a todas Y nos Vemos La Próxima Hasta Luego Subtitulado